Inmigrantes que busquen obtener una tarjeta de residencia en Estados Unidos se encontrarán a partir de ahora con una nueva regulación. El oficial va a balancear unos factores que están predeterminados en esta regulación para saber si la persona puede constituir una carga pública para el gobierno de los Estados Unidos. Los factores son ocho, edad, estado de salud, estado migratorio de familiares, activos, recursos, estado financiero, educación y habilidades del inmigrante. La abogada de inmigración, Marta Arias, lo explica. El gobierno les pudiera decir, bueno, usted no habla inglés, no tiene una profesión o una skill, no tiene, aunque tenga buena salud, pues yo no veo que usted vaya a ser una persona que pueda conseguir un trabajo en los Estados Unidos. El factor económico, sin embargo, es el predominante según el abogado John Kiyonaga. Los inmigrantes que son pobres o que han llegado de manera ilegal sin los recursos para sostenerse a sí mismos y que ahora buscan la forma de cambiar su estado migratorio. En palabras del secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, no se trata de un juicio moral, sino económico. Por su parte, representantes demócratas como Jim Costa consideran la medida como un cruel ataque a las familias inmigrantes. La medida está enfocada en inmigrantes que han solicitado o podrían solicitar en un futuro ayuda económica para alimentación, salud o vivienda. La idea es premiar con el cambio de estado a residentes permanentes legales a aquellos que no han buscado esos beneficios del estado y discriminar esencialmente a los solicitantes que lo han hecho. De la medida están exentas las personas que hayan recibido o vayan a recibir la residencia a través de asilo. Otras categorías también están exentas. Los abogados recomiendan que los solicitantes de residencia consulten al servicio de inmigración o a un experto. Jorge Agobian, Voz de América.